Música Buenos días amigos de todo Lima Norte y de esta manera estamos iniciando la programación de hoy sábado 30 de mayo del año 2015 con mucha información de lo que está ocurriendo en el distrito de Ancón, así es, en el distrito de Comas y también otros distritos de Lima Norte En breve vamos nosotros a conversar con el psicoterapeuta, nuestro amigo Julio Flores para evaluar un tema de un distrito, de manera especial el distrito de Ancón Hay muchas demandas de los vecinos, muchas llamadas telefónicas con respecto a lo que está ocurriendo en el distrito de Ancón Hemos nosotros tomado la iniciativa de traer a nuestro amigo Julio Flores para que en breve pueda analizar de todo lo que está ocurriendo en el distrito de Ancón Y bien, a esta hora de la mañana nos indica también la producción que se viene desarrollando el primer congreso internacional de periodismo en la Universidad César Vallejo El periodista Antonio Fischetti ofreció el martes pasado, el martes 26, una conferencia de prensa donde están tocando sobre la sátira y el medio de comunicación que viven en el país de Francia Recordemos que el 7 de enero del año 2015, este año, 12 personas murieron, entre ellos el director y los dibujantes principales de la revista Charlie Evo Nosotros tenemos algunas imágenes para refrescar la mente de los peruanos y esta parte también de Lima Norte Veamos, bien, esas son las imágenes captadas a nivel mundial donde un grupo de extremistas islámicos pues arremetieron contra el medio de comunicación el semanario Charlie Evo donde fallecieron pues el director y los principales dibujantes de esta revista Esto ocurrió el 7 de enero del año 2015 y como lo repetimos el día martes, martes 26, Antonio Fischetti, así es, uno de los periodistas de esta reconocida revista ofreció una conferencia de prensa ya que a esta hora de la mañana se viene desarrollando el primer congreso internacional en la Universidad César Vallejo Nosotros lo entrevistamos y queremos compartir lo que nos indicó, veamos Para Lima Norte, la prensa de Lima Norte donde se va a desarrollar el foro internacional donde está invitado acá nuestro amigo ¿Cómo desde el atentado del 7 de enero, cómo ha cambiado la línea editorial Charlie Evo? Hemos decidido no cambiar nada de la línea editorial que teníamos antes La única cosa es que es más difícil de hacer un jornal cuando, digamos, de grandes diseñadores como esta están muertos Pero los principales son los mismos La diferencia es que hoy es más difícil hacer nuestro trabajo ya que grandes dibujantes han fallecido, pero seguimos igual ¿El Estado francés resguarda su integridad física de los colegas periodistas de Charlie Evo y también de otros medios de comunicación de Francia? Sí, sí, en efecto, el Estado francés sí está que apoya, ayuda para guardar, o sea, nos protege, digamos, a nosotros y a otros medios también Entonces, hay una reforma mucho más importante sobre Charlie Evo, que es el jornal que nos estábamos hoy en Liberación Pero, como los riesgos de atentado no son exclusivos en otros jornales, ellos también son protegidos Quizás en Charlie Evo sí, esa protección está muy reforzada con respecto a otros periódicos Pero ellos también, porque este tipo de atentado, como es contra la libertad de presión, puede, bueno, a cualquier periódico le puede pasar esto Después del 7 de enero, después del atentado, la línea, o en todo caso, los ejemplares han sido difundidos en diferentes idiomas ¿Se va a continuar con esta...? Sí, sí, vamos a seguir con esto, bueno, obviamente los próximos números van a ser menos... Vamos a difundir menos en el mundo entero, pero vamos a seguir porque hay un interés en el mundo entero para esta revista ¿Se considera cristiano, para terminar la entrevista y agradecerle, se considera cristiano agnóstico? No, no, no somos ateos, no respetamos las creencias de otros, pero pensamos que Dios no existe, pero pensamos que Dios no existe No, no, no somos ateos, o sea, somos ateos, pensamos que Dios no existe, y bueno, tenemos una otra opinión, bueno, de Dios, para nosotros, de Dios no existe Ok, muchas gracias, GAN TV, Canal 95 Bien, estas son las declaraciones, luego de la conferencia de prensa realizada el pasado martes, así es, en un lujoso hotel en San Borja Y repetir que a esta hora de la mañana se viene desarrollando, porque esto está programado para el viernes 26, ayer viernes 26 Y hoy sábado 30 de mayo, de 9 de la mañana a 9 y 30 de la noche, hoy es la clausura Y desde aquí nos vamos a ver un poco hoy este primer congreso internacional de periodismo en Lima Y que lo viene realizando la Universidad César Vallejo También tenemos la declaración, ¿no?, la declaración de Denis Vargas Marín, del decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad César Vallejo Veamos lo que nos dijo El primer seminario internacional y un gran expositor se trae la UCB Lima Norte Coméntanos, ¿cómo nació esta iniciativa y qué es lo que dice, pues, la Casa de Estudios de Lima Norte? Muy bien, muchas gracias Bueno, nosotros tenemos amor por la libertad de expresión Y por todas las libertades, en realidad Porque la libertad de expresión es la garantía, ¿no?, de los estados democráticos Y nuestro país, con todos los problemas que tiene, menos mal que todavía tiene la democracia ¿No? Con todas sus vicisitudes, con todas sus limitaciones, pero vivimos en un país democrático Y un país democrático debe respetar, proteger y hacer todo lo que sea posible para mantener la libertad de expresión Y los días 3 de mayo de cada año se celebra la libertad de expresión a nivel mundial Porque es el Día de la Libertad de Prensa Y con ese motivo nuestra universidad, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que forma periodistas Fundamentalmente, ¿no?, comunicadores Ha pensado que había que hacer un primer congreso internacional de periodismo Pero con un tema específico Tratar la libertad de información, de opinión, ¿no?, frente, ¿no?, a los derechos personales ¿Hasta dónde podemos utilizar nuestras libertades? ¿Dónde está el límite? ¿Hay un límite o no? Y si hay un límite, ¿quién lo pone? ¿No? ¿Hasta dónde? Ese es el tema Entonces, hemos pensado que la universidad, ¿no?, ofrece una tribuna al público en general Estudiantes, periodistas, docentes y todo, para reflexionar y debatir ¿Cuál es el límite para la libertad de expresión y para el derecho a la información? En estos últimos años se han querido, quizás, amordazar a los medios de comunicación O con proyectos de algunas leyes ¿Cree que aún existe alguna intolerancia por parte de los partidos políticos? Bueno, la libertad de expresión plena no existe en nuestro país No, es plena, ¿no? Nuestras libertades como periodistas siempre están amenazadas por algún lado Si no es por un poder político, por un poder económico Pero por algún sitio siempre estamos recibiendo amenazas o cortapisas o limitaciones Y eso tenemos que poco a poco ir desapareciendo La gente tiene que entender que sin la prensa viviríamos en una gran oscuridad La población no se enteraría de las cosas que pasan Y hasta ahora todos los actos de corrupción que se conocen son obra de la prensa Ni del Congreso, ni de la Contraloría, ni nada Y eso, ¿gracias a qué? Gracias a que tenemos algo de libertad Entonces hay que seguir agrandando esa banda de la libertad de expresión Ahora, ¿qué podemos aprender después de este primer Congreso Internacional de Periodistas? Vamos a aprender primero a respetar A saber en qué consiste la libertad de expresión Hasta dónde tenemos libertades Y que las limitaciones afuera Y las regulaciones como una ley No sirven Tenemos que saber autorregularnos Y nosotros mismos controlarnos Lo más importante para terminar Y nace desde Lima Norte De la Universidad César Vallejo Desde la Universidad de Lima Norte Desde la Universidad César Vallejo De un lugar aspiracional Potente, pujante Como son los pueblos periféricos de nuestra ciudad De ahí nace Con los chicos que quieren crecer y salir adelante Y que tienen derecho también a triunfar Muchas gracias Gracias, gracias Muy bien Bien, desde Lima Norte como siempre Todos los titulares de Lima Norte hacia Lima Esta Lima emergente Que lógicamente nos sumamos a ello Y está, estamos nosotros Ah, desde ya Repetimos, termino el programa Y nos vamos a la Universidad César Vallejo Para ver las conclusiones De este primer Congreso Internacional Que hay expertos, expositores De talla internacional El día, la próxima semana En la primera edición del mes de junio Vamos nosotros a dar un resumen De la manera de cómo se ha ido desarrollando Esta importante actividad en Lima Norte Y reflexiones Ayúdenme con la cámara superior Reflexiones Ya se ha editado Nos indican En el sistema Braille Lo que señaló José Baluarte Donde nos dijo Que en una entrevista Para presentar Reflexiones Una síntesis De predicamentos Crítica y aporte Así es Señalando pues que Un pueblo informado Jamás será engañado Correspondiente al mes de abril y mayo 2015 En la edición 1 Su director nos indicó Que iba a ser traducido En el idioma Braille Así es Hoy nos han enviado Ya el ejemplar Que efectivamente Ya está pues traducido Al idioma Braille Para las personas invidentes A las personas con incapacidad visual Y hay que señalar Que en la página 16 Así es La página 16 Tocando el tema de periodismo Hacen una entrevista Aquí a este servidor GAN TV Canal 97 Y la manera de cómo Venimos desarrollando La comunicación En la era digital Así es Reflexiones Edición 1 Abril mayo Del año 2015 Ya está en circulación En su edición En el En el sistema Braille Bien Nosotros nos vamos a una pausa Del programa Y en breve Vamos a ver Qué está ocurriendo En el distrito De Comas Nos indican los dirigentes Que en el año 2011 El presidente Ollantumala Trajo el programa SAMU En el año 2012 De una manera intempestiva El programa se canceló Y hoy los vecinos Están señalando Que se les prometió Construir un centro materno infantil Veamos lo que ocurrió En breve En breve Luego de la pausa ¡Gracias!